El presidente de la Unión de Carretoneros de Ciudad Madero, José Luis López González, señaló que un total de 500 carretoneros se rehúsan a deshacerse del uso de caballos para sus actividades diarias, por lo que no dejarán que este oficio se pierda si no se dan opciones para los que dependen de este trabajo. Hay cambios de motorizados y todo eso, pero ahí quedó. En cuestión de que quieran quitar a los carretoneros, también hay cosas en las que deben de hacer un estudio más profundo, porque te imaginas las familias quedarse a la deriva sin apoyo, sin oportunidades, ni nada de eso, pues vamos a hacer que florezca la delincuencia y todo eso. Lo anterior fue manifestado ya que hay cosas en las que deben hacer un estudio más profundo y ser conscientes de que van a vivir las familias al quedarse a la deriva, sin apoyo cuando eliminen por completo el uso de los caballos para que tiren su única herramienta de trabajo. Pero mira, muchos carretoneros no quieren ni dejar su caballo, su carreta, pero bueno, yo creo que a todos nos tenemos que adaptar, o sea, yo apoyo a las familias principalmente. Del trato de los caballos, pues también creo que debo de apoyar que nadie maltrate a los animales, porque es parte de nosotros. Alguna injusticia, pues creo que se tiene que sancionar o hacer algo, pero en sí, proteger más que nada a las familias. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.